Amigos, vamos con más informaciones. Vecinos de la calle San José han solicitado a la Municipalidad de Chiclayo realizar trabajos de mejora del Parque Villarreal debido a su pésimo estado. Diversos vecinos y transeúntes de la calle San José han solicitado efectuar mejoras en el Parque Principal de Federico Villarreal, en la ciudad de Chiclayo. Sí, porque acá es donde se cura la gente y tiene que estar más saciado. Este parque siempre para así, ¿no?, lamentablemente. Sí, así para. Siempre que yo he venido, sí para. Se espera que haya más compromiso, ¿no? Sí, eso se espera. Lamentaron que hasta el momento el área de parques y jardines de la Comuna Provincial no haga nada al respecto pese a los constantes reclamos. Sobre todo cuidar el tema del ornato de la ciudad, ¿no, maestro? Sí, miren cómo están las pinturas, todos los muchachos que viven acá, hacen un desorden, un pequeñebre, un poco más de control a la cama. Indicaron que esta situación afecta el ornato de la ciudad y también la calidad de vida de las personas que viven en esta zona de Chiclayo. Gracias. Gracias.